Bueno, pues como alcaldesa muy preocupada ante la información de que hoy en el Congreso probablemente se pueda aprobar un nuevo impulso del desahucio exprés, impulsado por PDCAT, por el Partido Popular y por Ciudadanos, justo en el momento en que todas las grandes ciudades, no solo Barcelona, sino todas las grandes ciudades de todo el Estado, hemos puesto la alarma sobre la situación de emergencia habitacional que viven nuestras ciudades. Vivimos una nueva oleada de subida de precios, en este caso en el mercado del alquiler, eso está generando nuevos desahucios, precios abusivos que expulsan a los vecinos de nuestras ciudades y lo que necesitamos es que se legisle para dar estabilidad al mercado de alquiler, para que se garantice que la gente pueda hacer un proyecto de vida en una vivienda de alquiler a través de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, donde los contratos de alquiler duren más, ahora solo duran tres años después de la última reforma del Partido Popular. Necesitamos que duren como mínimo cinco, si no más, y que se impida por ley, como sucede en otros países, las subidas abusivas de los precios de alquiler que se están produciendo en las grandes ciudades. Eso es lo que necesitamos para hacer frente a la situación de emergencia habitacional. Y, en cambio, hoy nos encontramos que el Partido Popular, Ciudadanos y el PDCAT se plantean aprobar una reforma en el sentido contrario, para acelerar desahucios sin responsabilizarse de las consecuencias que puedan generar en las familias más vulnerables. Entonces, no se puede aceptar que desde la comodidad de los despachos de un ministerio en Madrid o desde el Congreso se legisle para generar una nueva oleada de desahucios con toda la vulnerabilidad y el sufrimiento que eso puede generar y se desentiendan completamente de las consecuencias de esas reformas legislativas. Que, además, esas consecuencias las sufrimos en nuestras ciudades y somos los ayuntamientos, que somos quienes menos recursos y menos competencias tenemos quienes tenemos que hacerlo de frente. Entonces, es inadmisible. Los ayuntamientos no podemos permitir que se agrave la situación de emergencia habitacional en lugar de resolverla. Lo que debería hacer el Gobierno es impulsar una reforma legislativa para obligar a los bancos y a la Sareb para que las miles de viviendas vacías que todavía tienen se pongan en alquiler social a disposición de las familias que más lo necesitan y, en lugar de eso, otra vez legisla a favor de la especulación. Entonces, al señor ministro de Fomento, responsable de vivienda, al Gobierno del Partido Popular y a los partidos que se plantean acelerar los desahucios, lo que vamos a tener que hacer las ciudades es hacerles conocer la realidad que provocan con sus cambios legislativos. Si se insisten en acelerar los desahucios de familias vulnerables, de alguna manera tendremos que hacerles conocer cuál es la situación de esas familias vulnerables que finalmente se producen a través de esos desalojos en nuestras ciudades. Nosotros, como ciudades, vamos a defender a nuestros vecinos y vamos a defender el derecho a la vivienda y vamos a hacer todo lo que sea necesario para hacer frente a esa ofensiva legislativa que pretende agravar aún más la situación y vulnerar aún más el derecho a la vivienda en toda España.